en cursos, y sobre la necesidad de poner la infancia como prioridad, pero bueno, vamos a lo que nos convoca. En primer lugar, nos gustaría insistir que los proyectos a estudio por la Comisión de Parlamento y el borrador de la versión unificada que circuló recientemente, ahora preguntaban por el chat, no aportan estudios o no aportan evidencia de investigaciones o sistematizaciones que den cuenta que actualmente la justicia no esté cumpliendo con lo dispuesto por la normativa. Si bien vemos en la nueva versión, en el borrador, que se modificó casi mecánicamente, yo diría buscando menor todo el tiempo por niño, niña y adolescente, persiste en la lectura de ese borrador una visión del niño como objeto de tutela. Y además vemos que se generan confusiones y se plantean como novedad algunos aspectos que ya están previstos en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Con esto me refiero a que la normativa vigente ya prevé la corresponsabilidad en la crianza y la posibilidad de la tenencia compartida, siempre que sea la mejor opción para las niñas, los niños y los adolescentes. Es decir, contemplando su situación particular, contemplando el interés superior del niño. Respetando estos principios que son rectores de la Convención de Derechos del Niño. y de hecho la tenencia compartida se da de común acuerdo entre las partes y en la mayoría de los casos. Pero vemos que persiste la confusión entre tres conceptos, entre patria potestad, tenencia y corresponsabilidad en la crianza. El régimen actual de tenencia se limita a determinar con quién vive el niño o la niña sin restringir absolutamente nada los atributos que son propios de la patria potestad o el ejercicio de la guarda jurídica. La patria potestad, salvo en casos muy excepcionales, es compartida por ambos progenitores. En el concepto de patria potestad ya se establecen para ambos progenitores iguales derechos y deberes sin distinción alguna. Y la corresponsabilidad en los cuidados de los niños, las niñas y los adolescentes se manifiesta en distintas dimensiones que supone acompañarlos, que supone orientarlos, contribuir positivamente en su proceso de crecimiento y desarrollo. Esto no se da solamente con un cambio jurídico, sino que requiere cambios culturales en nuestra sociedad, requiere cambios en las tareas de cuidado, en la división sexual del trabajo, en contar con horarios flexibles, con licencias para el cuidado, en contar con un sistema de cuidados también, en la concepción que tenemos de niños, niñas y adolescentes para que efectivamente sean sujetos de derechos. En definitiva, el principio de corresponsabilidad se ejecuta a lo largo de toda la crianza, antes y después de la separación. E implica esa distribución equitativa de derechos y obligaciones que no solo abarca la definición de tenencia. La tenencia es algo mucho más restringido. Por eso planteamos que las modificaciones propuestas al artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia no están generando una novedad. Pero eso sí, retoman confusamente conceptos que son diferentes. Pero las modificaciones que se plantean para el artículo 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia sí generan condiciones regresivas y graves en materia de derechos. En primer lugar, introduce el régimen de cuidado compartido o la tenencia alternada y de no ser posible, visitas de manera equitativa. Nuevamente, los niños quedan en el lugar de objeto de propiedad de los adultos con los que deben obligatoriamente dividir sus tiempos. Y esto no respeta el concepto del sujeto de derecho y su protección especial. Ahí pareciera que los niños tienen que tomar su mochilita y estar todo el tiempo dividiendo sus tiempos entre una casa y la otra. Y ahí se pueden dar como muchísimos casos, porque una cosa es un niño pequeño y otra cosa es un adolescente. Y a lo largo de todo su proceso puede querer quizás alternar en un momento de vivir con uno o con el otro, dependiendo de su situación. Pero quería retomar que nuevamente, sobre todo en el numeral 5 del artículo 3 del borrador que está circulando, se indica, y voy a leer así textualmente, que no obstante el rechazo expreso por parte de uno de los padres o la tenencia de sus hijos será motivo suficiente para que la tenencia sea conferida al otro. En este punto, parece que ahí justo no importa la corresponsabilidad, pero bueno, esa es una de las incongruencias de este borrador que está circulando. Lo que sí nos resulta como más preocupante, y lo que va a generar situaciones gravísimas, es lo que aparece a partir del numeral 7, que es en el caso de decretarse la aplicación de medidas cautelares previo al dictado de la sentencia, deberán estas respetar el derecho a las visitas de los niños, niñas y adolescentes. Esto, de vuelta, más allá de las formas en que se plantean las visitas, si son lugares públicos, si es con presencia de adultos familiares, etc., expone a que niños en situaciones que han sido víctimas de violencia tengan que encontrarse obligatoriamente cara a cara con la persona que lo agrede o lo agredió, con la persona que lo toca, o con la persona que abusa sexualmente de ellos. Creemos que ningún adulto, bajo ninguna circunstancia, se va a exponer a visitas con otra persona que abusó de tu confianza, que abusó del vínculo afectivo, que a través de diferentes mecanismos manipuló las situaciones para exponerte a la violencia. Y entonces nos preguntamos por qué tenemos que exponer a estas visitas a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué dejar a los niños en ese estado de protección? Este numeral limita a los jueces a definir cuáles son las medidas cautelares que entienden necesarias para proteger a un niño o a una niña, y este planteo solo beneficia a quienes son acusados de violencia y silencia a los niños, los silencia, porque ningún niño va a animarse a hablar si tiene que seguir mirando cara a cara a la persona que lo abusa. Este planteo desconoce la gravedad de las violencias, vulnera el derecho de los niños a ser protegidos y desconoce las recomendaciones internacionales de derechos humanos. La violencia, lamentablemente, en nuestro país está naturalizada. Los informes presentados por CIPIAD, el sistema que registra anualmente los datos de violencia, indican que aumenta año a año y que para el 2020 eran de 3.911 casos. El subregistro que hace el CIPIAD, porque logra captar solamente algunas situaciones y aquellas situaciones más críticas, es de 3.911 casos. De los cuales más del 90%, dicen los informes, sucedían dentro del ámbito intrafamiliar. Entonces, ¿por qué dentro del ámbito intrafamiliar? Justamente porque la persona que ejerce violencia también cuida de los niños. Les da de comer, se preocupa por su salud, pero también los violenta. Eso forma parte del mecanismo de la violencia. Los agrede y los abusa sexualmente en algunos casos. Para las niñas, los niños y los adolescentes, romper con esas relaciones ambiguas que confunden, que parece que los cuidan, significa un proceso largo, confuso y muy doloroso. Muy doloroso. Porque les implica enfrentar a alguien del ámbito familiar, a alguien de su confianza. Y cuando estos niños logran efectivamente manifestar a otro adulto, ya sea en el ámbito educativo, en otro espacio, cuando logran efectivamente develar lo que está sucediendo, que están siendo víctimas de violencia, ¿qué es lo que le vamos a decir a los adultos? ¿Que tiene que obligatoriamente mantener visitas en una plaza con la persona que lo agredió? ¿Esa es la respuesta que le vamos a dar? En este punto, la normativa tiene que ser categórica. Como sociedad, como Estado, no podemos ser cómplices de la violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes. No podemos exponerlos permanentemente a las personas que los agreden. Tenemos que cuidarlos y protegerlos. Los jueces tienen que poder aplicar todas las medidas cautelares que entiendan convenientes para efectivamente cuidar a esos niños. No podemos permitir visitas con personas que los violentan o los agreden sexualmente, porque los podemos exponer a situaciones gravísimas. Las consecuencias en la salud física, en la salud mental, son terribles. Incluso los exponen a riesgo de vida. En este mismo punto, también se insiste en el artículo 5, que dice, solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales exista prueba fehaciente, podrá denegarse al régimen de visitas provisorios solicitado por el padre o la madre. O sea, no hay mecanismos de protección planteados. Persiste el derecho de los adultos por sobre el derecho de los niños. Persiste el derecho del abusador sobre el de la víctima. Entonces, ¿en qué lugar están quedando estos niños y estas niñas? Tenemos que esta propuesta, este borrador, solo beneficia a los adultos que violentan. Entonces, no sigamos confundiendo. La mayoría de los países comparten marcos jurídicos similares al actual Código de la Niñez y la Adolescencia en nuestro país. Tanto en España como en Argentina, estamos en condiciones similares en materia de derechos. No son distintas. Y el Comité de los Derechos del Niño Internacional emite observaciones a los países que no contemplan el interés superior del niño en los procesos de separación y tenencia de niños, niñas y adolescentes. La información disponible implica que la violencia hacia la niñez es una constante en nuestro país y se da en el ámbito principalmente intrafamiliar. Siguiendo con los datos, los procesos judiciales de tenencia iniciados en Montevideo fueron de 300 casos en el 2019 y en ese mismo año se trataron en segunda instancia, o sea que se volvió sobre la temática, únicamente 31 casos. Es decir, no se estaría llegando a un acuerdo en 31 casos. Para estos 31 casos se requiere una mejor administración de la justicia, pero no una modificación normativa. Se requieren mayores recursos para el Poder Judicial, pero no modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia. Modificarlo implica un retroceso en materia de garantía de derechos de niñez y adolescencia. El interés superior del niño tiene que seguir siendo la principal orientación ante un conflicto de intereses y no una división equitativa entre los progenitores, sino una división entre a qué adulto le corresponde más tiempo o menos tiempo con los niños. Es por estos motivos que, bueno, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, la Cátedra de Derecho de Familia de la UDELAR, la Institución Nacional de Derechos Humanos, UNICEF, han hecho cuestionamientos a estas propuestas de cambio. Y desde la sociedad civil, también desde ANON, desde el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica Sexual, CLADEM, la Red Procuidados, insistimos que esta ley innecesaria daña la infancia. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gastón, por tus comentarios y tus aportes. Ahora le vamos a dar la palabra a Anita Próspero, que es licenciada en Enfermería, con estudios en Psicología y especializada en Bioética, y nos va a acompañar en esta oportunidad como representante de Stop Abuso, que es una organización social de derechos humanos, que surge en el 2013, que tiene como objetivo brindar asesoramiento y seguimiento a problemáticas relativas a Bioética y Derechos Humanos. Le damos la palabra a Anita. Para que todavía no te escuchamos. A ver, dame un segundo. Tenés que activar vos el audio ahora. No, todavía no. Ahí te escuchamos. ¿Sí? ¿Ahora estamos? Sí, perfecto. Primero que nada, agradecerles. Es muy gratificante para nuestra organización, que defiende derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Recibir la solicitud de participar con nuestra opinión, experiencia y trayectoria, en temas tan importantes como son la protección, cuidados y garantías de todos ellos. Primero que nada, por supuesto que el tema son los proyectos de ley, y nosotros hace muchos años, aproximadamente 8 o 10 años, estamos buscando una solución a esta temática, que no solo es la tendencia compartida sí, o la tendencia compartida no, sino que abarca muchísimo más dificultades en el crecimiento y el fortalecimiento del crecer de estos niños. Primero que nada, por supuesto que los proyectos de ley, siempre decimos que son esos, son proyectos, para lo cual, a mí me complace enormemente haber escuchado la palabra, por ejemplo, de Andrea Togana, o de la doctora Alicia Deus, decir que no hay nada mejor que la tendencia compartida. En ese caso, creo que es un punto fundamental, más allá de que podamos necesitar amalgamar el proyecto, modificarlo, ponerle otro nombre, hacerle algunos agregados, creo que los proyectos de ley son eso, son buscar una solución a un problema que estamos todos de acuerdo que existe, y que en definitiva, esto tiene que pasar por ambas cámaras, y las ambas cámaras tienen todo el espectro político, ideológico, y de formación, y de opiniones, donde estamos todos representados. Pero en realidad, la primera parte, que es justamente una de las que más nos preocupa a nosotros, es la obstrucción de vínculos, que es por lo que nosotros empezamos a discutir estos temas. La obstrucción de vínculos es un fenómeno cada vez más recurrente en el derecho de familia uruguaya, pero también comparado. Es la obstrucción vincular que hacen algunos padres o madres que tienen la tenencia de sus hijos con respecto al otro progenitor. En parte, es una de las consecuencias de no establecer en forma más generalizada la tenencia compartida de los hijos por parte de ambos padres, incluso como la lógica consecuencia de detentar ambos jurídicamente a la guarda. Tenemos amplio conocimiento de casos donde luego de una separación de pareja, los hijos reciben frases como tu madre no te quiere, tu padre no sabe o no, lo que te regala fulano es horrible, generando así un conflicto de lealtad muy grave y muy difícil de manejar especialmente a edades tempranas. Estas frases son acompañadas de acciones más directas con el fin de evitar el contacto madre-hijo, padre-hija, como por ejemplo no enviar al niño a la escuela en los días en que justamente ese progenitor obstaculizado va a ir a buscarlo. El efecto dañino de estas frases y acciones provocan en la mente de un niño de una manera devastadora y estamos convencidos que si sin una intervención decidida y firme judicial el daño sería irreversible. El fenómeno de la manipulación parental del niño con el padre o madre que es obstaculizado o impedido directamente de estar en contacto con su hijo impide que se cumpla el derecho de los niños y adolescentes al contacto con sus padres con el resto de la familia conforme al interés superior del niño previsto en el artículo 9 de la convención de los derechos del niño y en el caso de Uruguay el artículo 12 del código de la niñez y la adolescencia. Nosotros hacemos trabajo social y consideramos que deben nutrirse de derechos humanos pero también de bioética porque es escondimento imprescindible para que sea moral para que sea beneficioso para que contenga los elementos de consentimiento autonomía y justicia. Decimos siempre y los jueces lo dicen que los principios rectores o directrices que marcan la conducta de lo que va a ser es el interés superior del menor que nunca se sabe lo que es porque sabemos que muchas veces con ese argumento se deja al niño en el ambiente donde se maltrata o se abusa de él. El segundo principio que es mantener el menor en su medio familiar y origen justamente argumenta o fundamenta el anterior dejado en un lugar donde a veces es justamente más maltratado o más abusado. Y por último prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar al menor en un futuro para su desarrollo personal. Hay una idea como generalizada en todos nosotros en la judicatura y en la gente en general de que cuando hay un conflicto de pareja lo ideal sería que uno se quede con la tenencia y que el demás el otro sea el visitador. Como que sería bueno que el niño pierda los sostenes emocionales que tuvo hasta ahora en su vida con sus apoyos afectivos y con el resto de la familia. Pero bueno nosotros estudiando estos temas hace tantos años decimos que el panorama sobre todo a nivel judicial es gravísimo y desalentador. No se ha percibido claramente esta vulneración de derechos como un problema social y de salud pública que deteriora todos los aspectos de los menores involucrados en todas las áreas afectiva intelectual psicológica transformando su personalidad en inestable y deteriorando su autoestima a niveles difíciles de recuperar. culmina esta en una sociopatía en donde el último peldaño es el abandono o deserción de los estudios conflictos con la ley embarazos adolescentes y en los estudios donde más tiempo se han hecho que ha sido en Estados Unidos con 70.000 niños y durante 10 años es un predictor directo de delincuencia o de justamente conflictos con la ley el no tener esa tribu que ayuda y que además marca alguna forma de ser por ejemplo con algún tío exitoso que ellos imitan y que pueden estar cerca de ellos. concluimos que las consecuencias son devastadoras y permanentes ya que en los primeros 8 a 10 años el menor aprende a socializarse a conformar su personalidad a crear valores y códigos y en donde todas las investigaciones concluyen en la necesaria e insustituible necesidad de la familia completa. Ahora ¿cómo actúa la justicia en estos casos? el sistema judicial actualmente en estos casos actúa como encendedor de la llama que dispara todos los sistemas más perversos que le pueden pasar a un niño. Los niños son ingresados en un circuito nefasto del proceso judicial no querido por él en donde por años es periciado interrogado amenazado explorado y tironeado por papá y por mamá para ver con quién quiere estar él. Esto debe determinar y nosotros entendemos que algún proyecto debe de existir para que como dice el proyecto si no hay obstáculos si no hay impedimentos si no se lesiona el interés superior del niño este niño debe tener esas dos familias. Mientras tanto si no sucede eso es apartado de una de sus dos familias y de todo su contexto en donde se crió y jugó hasta este momento. Se generan conflictos de lealtades y permanentemente hacen poner al niño en contra de uno o de otro. Acerca de esto que nombraba Gastón estoy absolutamente de acuerdo con respecto a los números que además asustan acerca de lo que dice el CIPIAB o UNICEF nosotros decimos que sí que el CIPIAB nombra 4.774 casos de violencia hacia niños niñas y adolescentes en el informe 2019 y 4.911 en 2020 y esto también fue nombrado no solo por el colega Gastón Cortés sino también por Pedernera en una de las entrevistas que le hicieron en Spooning. Ahora vamos a aclarar esto. En CIPIAB 2020 páginas 60 acerca de la explotación sexual interviene el padrastro la madre o otro familiar cercano en el 29% de los casos el padre biológico en 1% de los casos en el informe de UNICEF 2012 a 2018 en la página 34 hay un cuadro número 14 donde habla de autores de homicidios según el tipo de relación donde la madre el padrastro u otro familiar cercano actúa en 21 casos de homicidio y el padre biológico en 3 casos digo todo esto porque hay muchas más estadísticas acerca y con este tipo de casos en donde el padre biológico que por lo general es el que más se quiere aislar o distanciar de este vínculo es el que menos forma parte del maltrato del abuso o de la explotación ahora hablando de nuestra opinión acerca de este proyecto que está amalgamado de los dos primero que nada queremos decir que en el artículo 35 lo primero que se toma en cuenta es el interés superior del menor porque las circunstancias que se den tienen que ser justamente propicias para el interés superior y no puede haber ningún perjuicio que justamente imposibilite la tenencia compartida después dice bien claramente que si hay una denuncia por violencia contra cualquiera de los padres el tribunal evaluará bajo su más seria responsabilidad la necesidad de modificar el régimen de tenencia y luego que son cosas que hemos escuchado decir acerca de la pensión alimenticia que es lo que supuestamente sería un obstáculo porque se está diciendo que se tocaría de alguna manera dice que no se puede bajo ningún concepto tocar lo de la pensión alimenticia porque el incumplimiento de la obligación llevaría a lo dispuesto en la ley 17.957 también dice que el niño debe ser oído que son algunas de las cuestiones que también se tratan de utilizar para no acompañar esto siempre va a tener un abogado defensor y siempre será oído según su autonomía progresiva no podemos pretender que un bebé o un niño de dos o tres años dé su manifestación y bueno creo que por ahora esas son todas las cosas que más o menos con las que nosotros estamos necesariamente necesitando una solución y por otro lado las cosas que hemos exigido que aparezcan en el proyecto de ley para amparar y proteger los derechos de los niños niñas y adolescentes muchas gracias muchas gracias le vamos a dar la palabra ahora a Andrea Duana ella es directora de la ONG El Paso de atención a niños niñas adolescentes y mujeres víctimas de violencia es coordinadora académica del diploma superior sobre violencia hacia niños niñas y adolescentes de FLAX Uruguay fue reconocida con el premio Montevideana por la junta departamental de Montevideo por su trabajo en la defensa de los derechos humanos de mujeres niños niñas y adolescentes y bueno nos va a acompañar hoy como representante de la intersocial feminista Andrea te doy la palabra muchas gracias Eliana ¿habrá posibilidad de compartir pantalla para dejar los datos de CIPIA para que todo el mundo los maneje? un segundito nada más necesitamos un segundito a ver deciré ¿vos la podés nombrar administradora? pero ella Andrea ¿vos podés solicitar compartir pantalla? a ver si a mí me aparece estoy pidiendo y me dice que no la tenés que nombrar coadministradora bien si no es posible no hay problema yo para evitar ¿me lo querés mandar y yo lo proyecto? sí eso te iba a decir si podés mandárselo a Eliana y que ella lo comparta bueno capaz que te mando Eliana el link en la página de presidencia donde tiene un resumen básico ahí donde bueno te lo mandé a ti cien para mí en lo personal pero también para las organizaciones que trabajamos hace muchos años en la defensa de los derechos de niños niñas y adolescentes la corresponsabilidad es un horizonte alcanzar porque consideramos que los niños niñas y adolescentes tienen que poder crecer con sus familias tienen que poder crecer con sus progenitores tienen que poder crecer con su familia ampliada lo que en lo que sí nosotras desde nuestras organizaciones tenemos una enorme preocupación es que no se puede anteponer los derechos el derecho de un niño a la vida en familia que es uno de los derechos que la convención de los derechos del niño plantea el derecho a vivir en familia no se puede anteponer al derecho a la protección de las distintas formas de violencia entonces ese es el primer punto que a nosotros nos preocupa mucho de estos proyectos de ley y me voy a voy a desarrollar un poco más este punto pero primero quiero decir que hay otro aspecto en estos proyectos de ley que bueno no comprendemos su existencia los fundamentos que se hacen por lo menos en la exposición de motivos del proyecto de ley que hoy está vigente que se está estudiando en la comisión hay ahora un borrador pero es muy borrador el documento que nosotras accedimos tiene comentarios tiene cosas subrayadas en distintos colores o sea evidentemente no es el proyecto final por lo menos el que recibimos nosotras y en la exposición de motivos de los proyectos que estaban circulando no aparecía este bueno lo que está por debajo lo que pareciera estar por debajo de esta necesidad de los proyectos de ley que es poder analizar trabajar y dar una respuesta a aquellas situaciones donde hay obstrucción de vínculos nosotros creemos que estos proyectos de ley para promover la corresponsabilidad no son necesarios para promover la tenencia compartida tampoco son necesarios porque en nuestra legislación ya el código de las niñas y la adolescencia como lo decía Gastón ya tienen todas las posibilidades allí para promover la corresponsabilidad y la tenencia compartida en aquellos casos que sea beneficioso para los niños y niñas entonces no entendemos para qué generar un nuevo proyecto de ley que diga prácticamente lo mismo que la tenencia compartida se hará siempre y cuando teniendo en cuenta el interés superior de los niños por otra parte en el código de las niñas y la adolescencia siempre se habla de común acuerdo de que los progenitores de común acuerdo pueden resolver la forma en que se van a organizar para vivir con sus hijos e hijas una vez separados a mí me importa también destacar en cuanto a números que nosotros hicimos un pedido de información al Poder Judicial y la información que se nos dio es que existen en Montevideo en todos los juzgados de Montevideo 300 casos por año donde hay litigio donde hay conflicto eso significa que de los miles de divorcios que hay en el Uruguay la enorme mayoría de los progenitores por suerte para los niños logra acordar o por mala suerte para muchos niños hay un progenitor que se deslinda que se va que no le interesa que no quiere hacerse cargo pero entonces este problema es un problema de un número de 300 casos no es el problema de la gran mayoría de los niños del país pero además de esos 300 casos también nos informa el Poder Judicial que sólo 35 terminan en juicios de segunda instancia esos conflictos enormes entre los progenitores donde no hay forma de ponerse de acuerdo donde se generan todo este tipo de peleas de chicanas de obstrucciones y donde los chiquilines quedan en el medio de esa situación entonces justamente en esos casos donde hay más conflicto donde hay obstrucción de vínculo donde hay un progenitor que siente que injustamente se le está impidiendo acercarse a su hijo y a su hija lo que hay que hacer ahí es justamente todo lo contrario a establecer una ley general donde diga mitad para cada uno sino que lo que hay que hacer ahí es dotar de recursos al Poder Judicial a los equipos técnicos para que intervengan en esa situación y logren trabajando con ambos progenitores logren el mejor escenario para ese niño eso es lo que hay que hacer ¿para qué? para garantizarle a ese niño que va a haber profesionales especializados un abogado defensor un juez que van a estar interviniendo en esos casos terribles que son pocos pero no significa que no sean importantes sino significa que allí no haya sufrimiento pero lo más grave de estos proyectos de ley es con ese afán quizá de querer resolver un problema con ese afán quizá de preocupación se desprotege a los niños se baja el estándar de protección de los niños por eso decimos que es regresivo porque hasta hoy hasta que estos proyectos se voten los niños están protegidos frente a toda forma de violencia por los juzgados especializados de violencia doméstica y por la ley 17.514 19.580 y el código de violencia y la adolescencia los niños están protegidos en el sentido que si se hace una denuncia en los juzgados que la haga el propio niño que la haga su prestador de salud la escuela su madre o su padre dependiendo quien sea el agresor se van a establecer medidas cautelares y se van a establecer medidas de protección hasta tanto esa investigación llegue a su curso eso es muy importante porque si nosotros le restamos la protección a los niños para de alguna forma responder a esa demanda de progenitores que están planteando sus problemáticas realmente lo que vamos a estar es generando una una enorme vulneración de derechos humanos a los niños niñas y adolescentes cuando se hablan de darles visitas vigiladas como si eso fuera protección eso es tremendo imaginemos que sea una pareja que la mamá denuncia violencia basada en género y en el juzgado se determina la puesta de tobillera si se determina la puesta de tobillera o medidas cautelares es porque se hizo una valoración de riesgo y se considera que allí hay riesgo para esa mujer los niños hijos de personas que viven situaciones de violencia dentro del hogar son víctimas directas de la violencia no son víctimas secundarias o son espectadores son víctimas directas por lo tanto también requieren ser protegidos esos niños no pueden ser sometidos a la visita del progenitor o progenitora que ejerció esa violencia y tampoco pueden ser sometidos a la visita con familiares de ese progenitor o progenitora que va a negar la violencia porque los abusadores sexuales los violentos niegan sistemáticamente el ejercicio de su violencia y las familias de esos progenitores muchas veces les creen y los apoyan por lo tanto si nosotros le damos visitas a un niño con su abuela que está apoyando a su hijo o a su hija que no cree que su hijo o su hija lo haya violentado nosotros vamos a someter a ese niño a una situación de enorme sufrimiento puede ser manipulado puede ser presionado puede ser amenazado y hasta su vida puede llegar a correr riesgos entonces frente a la violencia siempre protección cuando hay una denuncia de violencia y se establecen medidas es porque tenemos una situación de violencia en la que debemos proteger a los niños mientras dura el proceso de investigación una de las cosas que se plantea acá como crítica y creo que es de recibo absolutamente de recibo de quienes están impulsando estos proyectos de ley es los tiempos eternos dentro del poder judicial que hacen que en aquellas situaciones donde no hubiere una violencia en aquellas mínimas situaciones donde pudiera haber una invención una denuncia falsa una manipulación los tiempos son eternos y ahí hay un sufrimiento muy importante esos casos que son casos muy menores porcentualmente muy menores pero muy preocupantes porque el sufrimiento es muy grande esos casos deberían trabajarse dotando de más recursos al poder judicial y teniendo equipos técnicos formados capacitados especializados que puedan rápidamente dilucidar frente a la situación en la que estamos y así le garantizamos protección a los chiquilines y le garantizamos también justicia a aquellos progenitores o progenitoras que han sido denunciados falsamente bueno en los datos del CIPIAB que yo quería proyectar Andrea los comparto ahora si te parece ah bueno perfecto perfecto solo a los efectos de de manejar todos y todas los mismos datos ¿no? eso era este ¿verdad? ahí está esa es la página oficial del INAW con los datos 2020 ustedes verán ahí donde dice cifras 2020 durante 2020 CIPIAB registró intervino en 4.911 situaciones de violencia hacia niños niñas y adolescentes ahí sigue un segundo párrafo el último dice de cada 10 agresores 9 correspondieron a familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia de niños y adolescentes se identificó al padre 38% de los casos seguido de la madre 24% de los casos pareja de la madre 15% otro familiar 13% entre los principales agresores de las situaciones registradas esos son los datos que nos siguen mostrando que el principal agresor sigue siendo el padre seguido de la madre bastante cercanamente y luego la pareja de la madre esos son los datos que se pueden leer en la página oficial del INAW CIPIAB Bueno muchas gracias dejo por acá Muchas gracias Andrea por tu exposición ahora pasando a los comentaristas le vamos a dar la palabra a Mateo García Mateo es licenciado en psicología del Rudelar es pesista en temática de suicidios y vulnerabilidad es presidente del ONG Movimiento Nacional por el Bienestar del Anciano y coordinador nacional en organización de jóvenes voluntarios Mateo te doy la palabra Bueno muchas gracias por la invitación yo quiero ser sumamente breve y conciso con lo que voy a decir y más que nada darles un pantallazo general desde el ámbito de la psicología directamente y capaz está bueno diluciar no solo por el tema de la ley sino también un poco a nivel general los rasgos que vamos dilucidando con respecto a estas situaciones lo primero que podemos visualizar es la separación debe ser tomada como una crisis de índole emocional debido a sus circunstancias tanto como para la pareja como para el niño niña o adolescente o sea lo que tenemos acá es un duelo es una crisis que radica directamente en el cambio de paradigma en cuanto a las justinas y al modo de vida de los involucrados así como las sensaciones de incertidumbre rotura de vínculos emocionales o similares estamos hablando de que una pareja se rompe por lo tanto se rompe no solo ese lazo sino también posibles vínculos extrafamiliares sociales y también posiblemente con un niño niña o adolescente como pasa en algunos casos estas crisis suelen generar un gran malestar no solo en la pareja que se separa sino que mayoritariamente en el niño niña adolescente a cargo provocando sentimientos fuertes de angustia profunda ansiedad y enojos y en casos en que la situación no se resuelve de la mejor manera o de una forma bien explicada puede terminar con sentimientos bastante pesados para una persona que está en pleno desarrollo por eso lo que se recomienda siempre en estas situaciones en estas instancias es que la situación se puede explicar entre los dos padres al niño niña o adolescente de la mejor manera y sin tampoco porque una de las cuestiones que mayormente pasan en estas situaciones es el gran sentimiento de culpa que sufren los infantes y sufren los adolescentes y esa culpa da la separación que uno se aflige y uno lo siente como una culpa por algo que hizo mal por propios errores o por distintas circunstancias y eso es lo único que genera es una mayor sensación de angustia para la persona que está en el medio en decomillas como muchas veces se siente lamentablemente también como se mencionó acá sucede en estos casos cuando las situaciones no se resuelven de la mejor manera los episodios de sugestiones fuertes de un padre o madre en contra del otro provocando una rivalidad y una mezcla de conceptos y emociones en el infante que no solo genera más angustia en el mismo sino que simplemente es cuestión de imaginar lo que es para una persona en plena desarrollo que una persona que lo crió toda la vida le hable mal de la otra persona después vaya con la otra persona y le hable mal también del otro eso lo único que genera es un malestar mucho más profundo hacia la persona en cuestión yendo directamente a lo que nos compete hoy que es respecto a los proyectos de ley y sea cual sea ya sea la actual o la propuesta que está como borrador creo firmemente que los proyectos no deben ser una pugna entre los padres sino que se debe tomar la posición primordial y la voz del niño niña o adolescente como sujeto de derechos y con poder propio de decisión como ya se menciona acá con respecto al código de la niñez y adolescencia y el interés superior del niño acá tenemos que recordar y hacer un gran hincapié en que el niño niña o adolescente es sujeto de derechos la patria potestad en realidad le da obligaciones y determinados deberes a los padres pero el poder de decisión siempre va a ser del niño o niña o adolescente otra de las cuestiones que creo que serían muy positivas que se contemplen es el tener más hincapié en las diferentes franjas etarias de los niños y adolescentes a la hora de transitar este duelo que es la separación no es lo mismo que tus padres se separen entre los 0 y 3 años a que se separen teniendo 10 años o teniendo 16 años las necesidades de desarrollo son distintas el poder de decisión es distinto e incluso el dolor es distinto es por esto que creo necesario que exista una conciencia sobre esto y que pueda estar contemplado en la redacción que sea sé que algunas partes están redactadas por ejemplo la etapa de la lactancia que también es fundamental pero creo que se podría hacer un mayor hincapié y por último y para terminar este pantallazo que bien mencioné que iba a ser bastante breve creo que lo primordial siempre en todo este proceso sea cual sea el resultado yo creo firmemente que el niño ni adolescente debe tener un efectivo respaldo en cuanto a la contención emocional que pueda tener el rápido acceso a un profesional de la salud mental que le permita sobrellevar estas circunstancias de la mejor manera no solo para que pueda expresar la situación y su posible de malestar sino también para poder evitar y combatir esas posibles sugestiones de las que hablábamos anteriormente por parte de los padres y que eso puede incidir también en sus propias decisiones y eso a nivel legal también puede remarcar algo pero yo creo que lo principal en todas las cuestiones es la contención en la infancia y en la adolescencia y eso es lo que el mayor puntapié que debe tener esto es el punto clave porque recordemos que si esta separación no se lleva de la mejor manera o se lleva en circunstancias negativas o se desprotege a la persona el más perjudicado siempre va a ser el infante siempre va a ser el adolescente y eso posiblemente lo que genere es un trauma que va a persistir a lo largo de mucho tiempo y ya sabemos que los traumas terminan siendo un coste negativo para la salud de la persona y afecta directamente a su propio bienestar simplemente eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias Mateo por tus aportes vamos a escuchar ahora a Lorena de León Lorena es abogada máster en Derecho y Técnica Tributaria es especialista en Derechos de Infancia y Políticas Públicas Polugelar doctorando en Administración Hacienda y Justicia por la Universidad de Salamanco le damos la palabra a Lorena buenas noches noche de clásico bastante alta la convocatoria veo muchas caras quería felicitar a todos los que participaron agradecer enormemente a Eliana y a Deciré la invitación especialmente a Eda que es en su representación que estoy convocada colaborando con la Prosecretaría de Infancia en este trabajo por los derechos de la infancia que vengo transitando hace algún tiempo bueno felicitar y agradecer las exposiciones si bien mi formación de base tiene que ver con lo jurídico entiendo que en este punto ha sido muy valioso y es muy valiosa la práctica que cuenta con los aportes como los que hicieron mis compañeros Mateo Gastón y la Sociedad Civil en el sentido del abordaje de otras disciplinas es imprescindible enfocar este problema con una mirada como la que acabó de exponer Mateo que la verdad que me pareció muy sentida y muy necesaria no solo necesaria en un espacio de discusión cuando hablamos de dotar de recursos al Poder Judicial estamos hablando de esto los abogados y los jueces son abogados y los que ejercemos la profesión tenemos la formación que tenemos salvo los que hemos y por supuesto de Andrea entendemos lo que ejercemos en esta materia como imprescindible el abordaje interdisciplinario y cuando hablamos de recursos hablamos de contar con esa mirada especializada porque no se trata de discutir sobre plazos no se trata de discutir sobre procedimientos que podríamos hacerlo darle recursos al Poder Judicial requiere que las pericias se puedan hacer con calidad técnica y en tiempo y forma y si esa es la preocupación la batalla está en manos del Parlamento es una batalla presupuestaria los derechos de contenido social no se viven sin presupuesto y no se viven sin disputar el presupuesto no se puede declarar derechos sin que vengan acompañados en ese sentido y cuando hablamos de derechos de los niños también hablamos de garantías para los adultos que por supuesto que están vigentes pero que también requieren de esto mismo entonces parecería que hay unanimidad en cuanto a la necesidad de mayores recursos y eso tiene que ser algo para celebrar y me parece que un apunte para los que están con posibilidades de decisión es unánime que hay en algunos casos cuáles los que se judicializan cuáles los que los padres están fuertemente enfrentados dificultades para resolver soluciones en las que la respuesta pueda ser absolutamente celeridad ¿por qué? porque hay y eso me parece un diálogo entre garantías debido proceso y celeridad ahí hay un equilibrio más allá de la saturación del sistema esto es parte de cuanto más garantías damos más tiempo transcurre inexorablemente ¿sí? y cuanto más rápido pretendemos dar una respuesta evidentemente se nos pueden escapar más cosas esto no tiene vuelta en cuanto a los proyectos en sí me pareció también muy importante lo que dejó entrever Andrea y estoy totalmente de acuerdo que es muy importante dejar en claro qué es lo que se quiere qué es lo que subyace cuál es la motivación muchas veces en las exposiciones de motivos se explicitan determinados motivos pero la realidad es que si aquí tenemos de alguna manera muchos derechos y sujetos que intervienen y está claro que en la normativa internacional y en el sistema uruguayo hasta ahora la prioridad tiene que ser el interés de los niños niñas y adolescentes mucho más si estamos en algunos casos en los que puede haber algún tipo de violencia implicada es decir que ahí hay algunas garantías que indudablemente se den como en cuestiones del mundo jurídico es decir cuando el Estado también estamos reconociendo jurídicos que tienen que ver con las medidas cautelares estoy hablando de procesos que tienen un corte si se quiere más económico mucho más en el caso en el que hay niños niñas y adolescentes implicados y eventuales denuncias de esta naturaleza la solución parecería claramente que viene dada por dar mayores recursos y que funcionen mejor los los digamos los juzgados que tienen a su cargo una tarea tan importante tiene que ver con el reconocimiento y la profesionalización de la justicia y el diálogo con otras disciplinas imprescindible para comprender lo que bien decía Mateo las diferencias de los dolores las diferencias de los duelos en las distintas etapas en las que puede acontecer una separación pero también es importante tener en cuenta que en los países en los que se ha planteado la tenencia compartida como en el Uruguay que es posible no se ha planteado en términos de imposición ni en Chile ni en España se imponen es una posibilidad y si no hay acuerdo en realidad la designación que el juez está ordenado a hacer es a reconocer el centro digamos de referencia de ese niño niña adolescente y respetarlo y lo que parece importante acá que tiene que ver con esto de las dificultades y la conflictividad ante un escenario que siempre es doloroso de una separación bueno me parece que viene viene por por la necesidad de que volvamos a reflexionar sobre la necesidad que tenemos los adultos que tenemos niños o niñas a cargo de reencontrar en el otro incluso en el dolor de la separación reconocer respetar y el imperativo de dialogar y poner anteponer el bienestar de esos niños niñas y adolescentes por sobre muchas veces los propios intereses de nosotros padres entonces me parece muy significativo que sean tan pocos casos porque en la generalidad son pocos los que terminan judicializados y lo que planteaba Andrea menos de 40 casos en segunda instancia y bueno someterse a la justicia es aceptar sus resultados es la regla número uno de la civilización es decir bueno estamos en sociedad nos damos reglas y nos sometemos al poder judicial y si creemos y confiamos en este sistema de punto de vista republicano bueno podemos apostar por dotar si hay derechos de adultos y derechos de niños y eventualmente está planteada una situación de riesgo tiene que tutelarse las posibilidades hoy para las familias que lo logran y dialogan porque parecería claro que un requisito ineludible es poder dialogar tener acuerdos para que pueda funcionar un sistema como este no parece razonable que tenga que venir impuesto al juez que si está formado y que va a estar asesorado para en el caso concreto y no tabulado resolver si esa es la mejor solución así que entiendo que si bien han habido algunos ajustes en el proyecto no terminan por poner en el centro a los niños niñas y adolescentes y mucho más en casos incluso en los que hay denuncias como las que conversábamos aquí y basta que sea un caso y aunque las visitas se hagan en lugares controlados o con terceros presentes la realidad es que una persona que sufrió una situación de violencia y es de alguna manera le es impuesto ir a una visita aunque sea vigilada bueno claramente parecería ser una nueva manifestación de violencia ahora resuelta en cumplimiento de una ley personalmente estoy en contra muchas gracias por el espacio y muchas gracias y felicitaciones a los que estuvieron antes que yo muchas gracias Lorena estuvimos recibiendo las preguntas que nos hicieron por el chat como fueron varias obviamente no podemos hacer todas pero vamos a elegir algunas si les parece las hacemos y cada exponente puede tener el que quiera responderla hasta tres minutos para responder sobre lo que estamos preguntando y bueno les pido que me vayan levantando la mano para ir respondiendo la primera pregunta es un poco particular es para Andrea Tuana y lo que dice sobre el dato de los 35 casos que llegan a segunda instancia me gustaría saber si son de todo el país o son 35 sobre los 300 de Montevideo son de todo el país los 300 son solo de Montevideo porque no nos dieron datos de todo el país los 35 a segunda instancia son de todo el país perfecto gracias esta pregunta para la señora Próspero uno son varias preguntas en realidad uno es que pueda clarificar que es para ella el interés superior del niño dos por qué destacó que un niño pueda ser violentado o no por su padrastro si esta ley no legisla nada respecto a ello y tres que pueda clarificar cuál es su profesión y desde qué marco teórico transmite sus consideraciones cuando habla del daño emocional en la infancia ¿se me escucha ahí? sí, perfecto ahora ya no te escuchamos te volviste a silenciar ahí, perfecto ahí ¿sí? ahora sí ¿me escuchas? está a ver cómo eran las preguntas te las releo la primera era que pueda clarificar para ella dice que pueda clarificar que es para ella el interés superior del niño dos por qué destacó que un niño pueda ser violentado o no por su padrastro si esta ley no legisla nada respecto a ello no, en realidad el interés superior del niño todos sabemos lo que es que es pensar en el niño como sujeto de derecho y desde donde no se vulneren nada acerca de que el adulto o los adultos que rodean al niño tengan por ejemplo esa esa impunidad de de vulnerar derechos sin que el niño pueda tener su defensa o su o su digamos este su protección lo que lo que sí siempre decimos es que frente a estos ocho o diez años que estamos trabajando cuando a veces se utiliza el argumento de por el interés superior del niño se lo deja con tal familiar cuando a veces estamos justamente denunciando que en ese lugar en ese hogar o en ese en ese contexto familiar es donde el niño está siendo vulnerado maltratado o abusado entonces así como el cipiab nombra al padrastro como uno de los elementos o personas que maltrata abusa viola o termina matándolo es imprescindible decir que no podemos usar este argumento de que el padre puede ser el violento cuando recién la colega Andrea Tuana dijo nombró tres cifras acerca de la violencia donde el padre creo que era un 38% pero debemos necesariamente sumar a la madre al padrastro y al familiar en torno a él porque el padre está siendo obstaculizado o impedido de acercarse entonces las cifras siempre van a sumar mucho más con la madre y el padrastro es más hemos visto en este año muchísimos casos sobre todo marzo y abril hubieron 20 padrastros que abusaban del menor con anuencia de la madre y muchas veces el niño le relataba a la madre y la madre no le creyó entonces es obvio que ahí cuanto más cuidemos de cuanto más personas cuidemos de ese niño menos posibilidades hay de que le pase si el monopolio del cuidado lo tiene una sola persona por supuesto que le va a pasar más cosas y el niño va a tener menos personas a quien acudir muchas gracias te paro ahí porque ya pasaron tres minutos gracias voy a hacer la otra pregunta fue el logro de un régimen de visitas hoy en día significa un año y medio de espera para el logro de sentencia las tenencias son un 95% general a cargo de madre los divorcios son más de 4500 al año muchos niños niñas y adolescentes de rehenes cuáles podrían ser soluciones no sé si alguno de los exponentes quiere dar una respuesta ¿cuál podría ser la solución? sí otra me asumo que la persona pregunta si no fuera este proyecto ¿qué otras alternativas presentar? me imagino no sé quién la hizo la pregunta bueno creo que en la organización Top Abuso nosotros estamos trabajando hace muchos años por una solución nunca defendimos esta única solución ni entendemos que este proyecto no deba tener modificaciones por eso insisto cuando alguno de los panelistas o alguien dice esto no me sirve porque de repente hay una dos o tres cosas dentro del proyecto que deberían ser modificadas o cambiadas y que de repente estamos en sintonía con eso bueno cambiémoslas gracias Nita le doy la palabra a Andrea que levantó la mano te silenciaste Andrea ahora Gastón estaba primero levantó la mano perdón Gastón ¿te animás a repetir la pregunta por favor? sí claro la pregunta es el logro de un régimen de visitas hoy en día significa un año y medio de espera para el logro de sentencia las tenencias son un 95% en general a cargo de madre los divorcios son más de 4.500 al año muchos niños niñas adolescentes de rehenes ¿cuáles podrían ser soluciones? bueno ahí retomando un poquito lo que se planteaba anteriormente la convención de los derechos del niño plantea el derecho a vivir en familia como un aspecto central entonces por ahí se decía esto de que en caso de tenencia sería bueno romper el sostén familiar y bueno eso no no es así digamos eso no no lo compartimos porque de esos 4.000 casos que decís de separación no todos se judicializan eran estos justamente estos datos que planteábamos que llegan a judicializarse unos 300 casos hablando de Montevideo y que implica digamos más de la mitad del país entonces podemos entender que muchos de los casos todo el resto se resolvió de acuerdo entre las partes es decir se llegó a un acuerdo de tenencia compartida sin llegar a judicializar la situación cuando se llega a judicializar es cuando hay una situación de conflicto cuando hay una situación de conflicto familiar donde hay una situación de crisis emocional como planteaba Mateo entonces es ahí en esas situaciones de conflicto que son entre los adultos y que involucran digamos los niños quedan de rehenes de esos casos es que se invoca esto del interés superior del niño que es un principio rector de la convención que plantea que frente a un conflicto de intereses en materia de derecho lo que tiene que primar es el interés del niño entonces por eso en esos casos en esas situaciones en las que está en conflicto en la que hay un litigio judicial el juez es el que tiene que decidir cuál es la mejor situación de tenencia y eso no puede imponerse la tenencia compartida porque hay un conflicto de intereses entre los adultos tiene que decidirlo un externo y ahí el juez tiene que tener todas las herramientas posibles para efectivamente poder hacer eso ¿esos procesos son lentos? sí, son lentos ¿esos procesos llevan tiempo? sí, llevan tiempo porque requieren tiempo para procesar la información como decía recién Lorena en este sentido bueno también lo decía la abogada los derechos vienen de la mano de recursos de presupuesto de la necesidad de dotar al poder judicial de capacidad técnica para efectivamente dar respuesta a los casos que sean necesarios gracias Gastón Andrea tiene la palabra sí, yo iba un poco en el mismo sentido creo que justamente que los casos donde hay tenencias litigiosas donde hay litigio conflicto que son esos 300 en Montevideo pero en realidad esos 300 también se resuelven muchos de ellos se resuelven en primera instancia o sea llegan 35 más o menos a un litigio tremendo ¿no? además otro dato del poder judicial es que hay 2000 ratificaciones de tenencia que la ratificación de tenencia es porque bueno la tenencia la tiene de hecho en general la madre porque muchas veces el otro progenitor se va no le interesa abandona o le parece bien que quede de esa manera ¿no? por eso nosotros siempre decimos que la corresponsabilidad es un horizonte alcanzar y eso ahí hay una batalla cultural que dar ¿no? de que ambos progenitores siempre se hagan cargo y que y que no haya un progenitor que se deslinde y diga bueno que se arregle el otro entonces cuando estamos en el otro lado ¿no? y yo ahora quiero sacar todo lo que tenga que ver con violencia no hablo de los casos de violencia solo hablo de los casos donde hay dos progenitores en que están en conflicto en guerra ¿no? esa guerra que no es violencia quiero dejarlo bien claro porque son casos completamente distintos porque hay violentos que dicen que se les obstruye el vínculo y hay violentos que dicen que los jueces de familia especializada están sesgados y que que en realidad es todo mentira entonces yo no quiero no voy a entrar a polemizar con los violentos quiero discutir y hablar con la gente que realmente está interesada por estos casos de obstrucción de vínculo que yo creo que son muy importantes y que hay que atenderlo pero que yo entiendo que la manera de atender esos casos no es a través de una ley general sino que justamente es a través de dotar de presupuesto del poder judicial para que tenga sus técnicos en cantidad suficiente para atender esos 300 casos en Montevideo y esos 35 casos que se complejizan mucho más a nivel de todo el país para darle garantías al niño porque hay que vivir mitad del tiempo con un padre y mitad del tiempo con el otro cuando esos padres ni siquiera pueden dialogar que no pueden ser flexibles no pueden ni siquiera aceptar que su hijo de pronto esa semana se quiera quedar en la casa de su papá porque vienen sus primitos del interior y tiene una madre rígida que dice no te venís para acá entonces también hay que ver en qué situación colocamos a un niño cuando le imponemos una tenencia compartida entre dos padres que se odian y que lo único que van a querer es que el otro no gane un minuto más de tiempo entonces esos casos verdaderos de litigio de obstrucción de vínculo de peleas de conflictos hay que atenderlos pero hay que atenderlos con profesionales que hagan intervenciones en esas familias pero insisto saco todo lo que tiene que ver con violencia que es otra cosa gracias gracias Andrea Lorina pidió la palabra también para responder sobre este tema breve brevemente este aspecto me parece importante esto último que planteaba Andrea la tenencia compartida impuesta digamos requiere en primer lugar no necesariamente o sea porque está planteado como un régimen deseable o el preferible si se dan las circunstancias y esto no siempre es así si escuchásemos o nos pusiésemos en el lugar de esos niños niñas y adolescentes y si escuchásemos a los profesionales especializados por ejemplo en cuestiones psicológicas creo que aprenderíamos más en cuanto a la necesidad de tener un centro de tener un hogar y de tener vínculos ricos con toda la familia de su padre y de su madre la necesidad en definitiva de que estos adultos prioricen que es lo mejor puede haber alguna familia realmente por suerte las conozco realmente de padres y madres que hasta viven cerca y se mudan al mismo barrio de manera de mantener una armonía pero son excepcionales acá estamos hablando de los 300 casos que terminan judicializados de los 4000 que definitivamente no están en ese escenario entonces como podemos establecer un mandato al juez como algo preferible en un contexto de esos porque por suerte uno conoce y realmente también quiero señalar porque muchas veces se ha usado como un arma argumental en el buen sentido bueno pero no querían corresponsabilidad sí claro pero no se impone por ley si la realidad que tenemos es la que en números expuso Andrea si la realidad que tenemos es la que pueden en su trabajo de campo Gastón retratar no se imponen por una modificación legislativa los cambios culturales el respeto y la corresponsabilidad no sería tal si no hubiese 2000 ratificaciones de tenencia en definitiva anualmente obviamente a manos en su mayoría de las mamás entonces es un horizonte pero no se decreta no se decreta y me parece que es un juego argumental que no tiene del todo buena fe porque si queremos construir una sociedad en ese sentido en primer lugar los adultos tenemos que someternos a lo que resuelve un tercero imparcial si me va bien o si me va mal y en todo caso todos tratar de fortalecer que ese tercero imparcial tenga los mejores instrumentos para resolver una solución con las mayores garantías y acercarse a la mejor solución para ese caso concreto pero no es decretando no es imponiendo y sobre todo desde un colectivo tan pequeño tan pequeño estamos tomando desde el punto de vista estadístico una muestra muy menor que seguramente sufren esta situación y bueno y es muy difícil salir los que hemos estado en contacto pero la solución viene dada por los cambios culturales y viene dada por escuchar en primer lugar someternos a eso que la prioridad Lorina perdón te pido redondez porque ya pasaron tres minutos bueno se trancó niñas y adolescentes para los que tenemos responsabilidad terminé ay perdón me estabas trancada no sabía si estabas hablando vamos a hacer la última pregunta que nos quedó en el tintero y que es la siguiente ay la perdí y la pregunta es ¿y qué pasa con las denuncias falsas? ¿cómo se resolvería el problema de la tenencia si hay una denuncia falsa de un progenitor a otro? no sé si alguno de los exponentes quiere responder algo Nina quiere Nita quiere contestar algo perdón tenés la palabra está silenciada bien ¿ahora sí? sí perfecto impecable bueno voy a hacerlo más rápido posible porque vieron cuatro o cinco apreciaciones que quiero hacer y que aparentemente como que nos cerramos a eso y está bueno que estemos todos escuchándonos acerca de que reitero esto es un proyecto de ley que si hay cosas que estamos insistiendo desde hoy que empezamos que no nos gusta la visita vigilada porque hubo violencia que no nos gusta que haya este ese niño en un lugar público porque el padre viene con una tovillera todo eso que también de repente compartimos nosotros desde la visión nuestra y que tiene que ser aportado que tiene que ser modificado o que tiene que ser arreglado pero sí quiero decir que no sé por qué creemos que siempre el que agrede es el otro entonces en una situación donde la tenencia la tengo yo como mamá tengo miedo de la tenencia compartida porque seguramente el otro es el que agrede y en este sentido lo que quiero decir es que según la Suprema Corte de Justicia de 40.000 denuncias de violencia solo 900 personas fueron procesadas por lo tanto el 98% fueron denuncias falsas o por lo menos no pudieron ser constatables de que haya habido lo otro que quería decir es que es importantísimo que este proyecto de ley no es un al barrer tenencia compartida no dice bien claro que es caso por caso y siempre considerando el principio del interés superior del niño y lo otro no es esto una tenencia compartida obligatoria como también hay algunos titulares en algún medio esto es como primera alternativa siempre y cuando no haya perjuicio para el menor ¿está? eso es lo que quería aclarar muchas gracias Mita le doy la palabra a Gastón si hay capaz que aclarar algunas cosas de esto que planteaba Mita de que si efectivamente en el proyecto se plantean como algunos reparos pero se mantiene las visitas para todos los casos si se insiste en mantener las visitas para todos los casos y eso no se puede hacer cuando existen situaciones de violencia eso es el planteo pero inclusive ante situaciones de violencia explícitamente dice el texto mantener las visitas vigiladas o sea hacer que un niño tenga que encontrarse en una plaza pública con la persona y digo la persona no digo ni padre ni madre digo la persona que lo agredió y tener que encontrarse cara a cara con esa agresión entonces esa situación que es una situación de crisis terrible que implica un dolor terrible para los niños no se puede permitir entonces estos proyectos de ley no es que hayan que hacerle modificaciones directamente no tienen sentido porque el código de la niñez y la adolescencia actual ya los protege ante situaciones de violencia eso por un lado luego planteabas el tema de los datos de violencia de violencia doméstica y los casos que tenían por allí una condena y lo confundías ahí con el tema de las denuncias falsas porque son como datos distintos son esa información distinta no podemos de ahí sacar esto este porcentaje es denuncia falsa no eso hay un error ahí en esa apreciación en ese dato datos que vienen de España hablan de menos de un menos de un 1% de denuncias falsas entonces la información que hay que en Uruguay no existe un estudio que plantee cuántas son las situaciones de denuncias falsas entonces no hay una información fehaciente que dé cuenta de eso sino lo que tenemos es como ese relevamiento en relación a otras situaciones y que se condice con las mismas situaciones en otros países hablan de que es ínfimo como el caso pero más allá de si es falsa o no es falsa la denuncia ¿qué es lo que tiene que primar? la protección del niño o sea ante el caso de duda interés superior del niño protección medida cautelar y cuando el juez dictamine que no hay pruebas dirá bueno se retoma las visitas pero primero es la protección de los niños ante la violencia y el Estado no puede ser cómplice de eso gracias Gastón le doy la palabra a Andrea que también levantó la mano por este tema sí yo un poco quería aclarar eso que no podemos confundir la existencia de un abuso sexual o una violencia con la sentencia de condena penal decir que porque no hubo condena penal no existe la situación es muy es muy complicado entonces este nada me parecía que era muy importante decir eso porque sabemos que el estándar de prueba en penal tiene que ser muy alto porque estamos hablando de condenar a una persona y que en muchísimas situaciones no se llegan a las pruebas necesarias pero los hechos están más que probados y cuando los niños relatan espontáneamente situaciones de abuso sexual en todas las investigaciones que hay internacionales se habla de que solo un 4% podrían llegar a ser denuncias falsas entonces a mí me parece que si abrimos el camino de que lo que no se prueba en la justicia penal no existe vamos a tirar a nuestros chiquilines a unas situaciones terribles cómo hacemos para dilucidar de todas esas denuncias de las 40.000 denuncias si se cuela alguna denuncia falsa bueno yo creo que eso lo hacemos con profesionales que sepan sobre validación de los relatos de los niños que sepan sobre diagnóstico de maltrato y de abuso sexual y que puedan hacer esas valoraciones en un tiempo que no sea eterno en eso coincido no podemos tener un tiempo eterno porque además lo dañamos una de las cosas que sucede en penal es que a veces llaman a un niño a declarar dos años después de haber ocurrido la situación de abuso ese niño no va qué va a decir dos años después si el abuso ocurrió cuando él tenía cuatro y lo llaman a los seis entonces tenemos todo un gran problema ahí para la protección de los chiquilines entonces nada quería un poco decir eso para poder entender un poco y contextualizar esos datos gracias Andrea ahora si les parece vamos a hacer como un pequeño cierre les vamos a dar tres minutos a los tres panelistas para si quieren decir algo o algo que les haya quedado en el quintero y bueno y terminamos con la actividad le doy la palabra primero a Gastón si tienes algo para decir gracias bueno nuevamente agradecer la instancia y la invitación desde la red pero cuidado nos parece fundamental poder dialogar sobre temáticas de niñez y adolescencia y en esto de que la legislación actual vigente ya prevé las medidas suficientes para proteger a los niños para generar las condiciones de penencia que sean necesarias y para darle a los jueces y al Poder Judicial las medidas suficientes para digamos proteger en los casos que sean necesarios entendemos que son pocos los casos en realidad que se ven afectados frente a situaciones graves donde hay un conflicto grave entre los adultos y que en esos casos lo que hay que trabajar es justamente en poder fortalecer al Poder Judicial para administrar la justicia correctamente esto de tener personal capacitado personal suficiente para respuestas en todos los casos y en ese caso no es necesaria una modificación judicial una modificación legal gracias gracias Gastón Nita tenés la palabra está silenciada está silenciada no te escuchamos ahí perfecto bueno esa es una penitencia bueno quería terminar con el tema de por ejemplo que la frase más usada para desprestigiar este o oponerse a la tenencia compartida y que es una falacia en todo su término es que ambos proyectos resultan regresivos para los derechos de niños niñas y adolescentes con la única verdad a medias es que se les deja con adultos violentos y a riesgos gravísimos este que son palabras muy usadas en eso pero que en realidad este nunca llega a ser realmente el motivo sino que hay una discordia un resentimiento un deseo de una de las partes de te voy a hacer daño con lo que más te duele que es tu hijo y no te lo voy a dejar ver se habla del no acuerdo entre las partes como un impedimento porque se supone que se tienen que llevar bien y que se tienen que poner de acuerdo para que haya una tenencia y la verdad es que ya no se discute en el mundo entero que la custodia compartida debe ser la elección preferente en los divorcios altamente conflictivos pues permite disminuir el conflicto en el tiempo el conflicto y la mala coparticipación no están vinculados a los peores resultados la convención sobre los derechos del niño y el código de la niñez y adolescencia consagran el interés superior del menor como el bien superior a proteger que debe guiar la conducta del juez y de los padres en relación a sus menores hijos nunca se puede argumentar que esta es una mirada desde la perspectiva del adulto o como se pretende decir adultocéntrica para nada gracias le doy la palabra finalmente a Andrea bueno yo quiero decir que si lo que se pretende es promover la corresponsabilidad en la crianza debemos dar una batalla cultural y en eso vamos a ser las primeras que estamos allí porque hace muchos años que venimos empujando este horizonte si lo que se pretende es poder dar una solución a la problemática de la obstrucción del vínculo hay que darle más presupuesto al poder judicial para que pueda trabajar adecuadamente en esas situaciones acortando los tiempos y encontrando lo mejor la mejor situación para ese niño niña o adolescente que bajo ningún concepto va a ser la tendencia compartida como primer medida si son proyectos regresivos desde nuestro punto de vista porque restan protección a los niños niñas y adolescentes víctimas de violencia si son proyectos autocéntricos porque no ponen en el centro el interés superior de los niños y niñas sino que lo que ponen en el centro es que los adultos en forma salomónica puedan traspasar ese conflicto utilizando o de alguna manera haciendo que el niño pague ese precio son proyectos además peligrosos porque ponen a los niños a visitas vigiladas a la posibilidad de visitas vigiladas que no son tan vigiladas porque se habla de un parque un shopping de ir a la casa de los familiares entonces bueno porque dan abren la posibilidad a que un niño que haya denunciado en una situación de violencia o un progenitor o progenitora tenga encuentros con él y eso realmente es tremendamente peligroso y da un mensaje al niño de enorme desprotección así que bueno decíamos que nos pongamos todos a pensar ya que habemos muchas personas interesadas en la mejor situación para niños y niñas que nos pongamos a pensar soluciones para esos casos de obstrucciones de vínculo que no pasen por un cambio legislativo que es regresivo que va a poner a los niños en un escenario muy complejo muchas gracias bueno muchas gracias a los panelistas a Mateo y a Lorena por sumarse también a aportar bueno deciré ¿tiene algo para sumar también? sí nada me resta agradecer muchísimo por esta participación de nuevo dejar en claro que este panel pretendió ser un panel para escuchar a la sociedad civil para escuchar a los grupos que tienen ganas y trabajan sobre el tema no es un panel técnico no es un panel en donde se estén midiendo si la persona tiene determinada profesión o determinada cuestión es un panel de la sociedad civil lo dejo en claro porque bueno a veces se generan esas confusiones pero para reiterarlo es un panel en donde se representa a la sociedad civil y se escucha lo que la sociedad civil tiene para plantear desde ya muchísimas gracias y los dejamos para con el cierre con Eliana y que tengan buen clásico a los que vienen se van a ver al clásico muchas gracias no bueno nada más sumar un poquito lo que decía Esi muchas gracias por sumarse por participar sabemos la importancia de que nosotros queremos desde las dos prosecretarías escuchar las diferentes voces que todos puedan generar opiniones formadas sobre estos temas que están ahora en la agenda y bueno gracias a todos por sumarse y participar que pasen bien buenas noches hasta luego muchas gracias buenas noches muchas gracias chao gracias chao hasta luego chao 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 muchas gracias gracias a todos chao chao chao